Mi nombre es Fabio Escobar Belilla. Y trabajo acá en este club que se llama el Star Sports Center, que es un club privado de tenis, en el que hacemos énfasis en la academia para los jugadores jóvenes de aquí de la región. Quiero aprovechar para darle un saludo muy especial al canal de Señal Colombia, un trabajo muy interesante han estado desarrollando. El tema de los documentales es algo muy visto. Bueno, hay diferentes características que nos pueden identificar a nosotros en el mundo. Yo diría que lo primero es el tipo de comidas que nos caracteriza a cada región. Actualmente se han diseñado ollas tipo morral para los más jóvenes e intrépidos. Y ollas con más de seis manijas, para que alzarla también sea un motivo de unión familiar. Ese programa, por ejemplo, que tienen ustedes, de identifiquen a un colombiano con cinco características, las que posiblemente puedan identificarnos a nosotros en el exterior, son programas muy enriquecedores. Porque así como yo tengo mi propia forma de ver un caleño o alguien de Popayán de diferentes regiones, tendrán puntos de vista diferentes. Los colombianos huelen muy bien. No, cualquier fruta colombiana yo estoy enamorada. No me gustó huelar mandongo. El hombre en la calle. ¡Wow! Se hace amigo en cualquier espacio. Te vas a pasar muy buena. Yo bailo con... Bagre, ¿no? Entiendo, Bagre. ¿Estás en Colombia? Un salpatico, un brillante. Colombia es una chimba, tiene que ir, tú vas a pasar muy buena. Viajamos sin mucha agenda. A donde llegamos, hacemos lo que creemos en el momento indicado, pero nada de programación. Llegamos a un aeropuerto muy a ras. Siempre llegamos a la hora en punto de montarnos al avión o a que nos toque el que lo reemplaza. En cinco maneras de reconocer a un colombiano por su vivienda. El radiante pecho del sagrado corazón en la sala de visitas. Ese tipo de programas son muy valederos y hacen falta dentro de nuestra cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!